La trigésima edición del Salón Tecnológico de la Construcción EXCO 2016 se ha convertido en internacional. El evento, que se ha celebrado como en años anteriores en el marco de Cebisama, ha reunido a estudiantes y profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universidad Politécnica de Valencia, así como a profesionales del sector. Se lanzó el reto de que tenía que darle un carácter internacional para dentro de unos años sacar este Salón Tecnológico de Valencia, sacarlo de España, y que empiece a recorrer ya no solo Europa, sino el mundo. Durante la celebración del Salón Tecnológico de la Construcción, la actividad universitaria se traslada del campus al recinto de Feria Valencia. EXCO es un ejemplo de una excelente relación entre el entorno académico y el entorno socioeconómico empresarial. Durante una semana se vienen todas las clases de nuestra Escuela de Gestión de la Edificación aquí a la feria, dan las clases de la parte académica, pero luego salen de la clase y tienen todas las principales empresas y profesionales del sector los tienen cerca para preguntarles, interactuar con ellos, participan en conferencias, mesas redondas. Luego es un formato que he de felicitar a la Escuela de Gestión de la Edificación por lo bien que lo están haciendo. Además de conferencias y mesas redondas, el programa incluye demostraciones, talleres y exposiciones con trabajos de investigación desarrollados por profesores e investigadores. Este salón significa el poder dar a conocer nuevos resultados, nuevas tecnologías, resultados de investigación por parte de profesores tanto de aquí de España, de Valencia, como de Castellón, Alicante, del resto de Europa. Como resultado, tenemos elementos de investigación fotovoltaica desde Dinamarca, resultados de estudios de colores cerámicos en una colaboración entre Valencia y Oporto y en Valencia y Lisboa. Como novedad, la trigésima edición del Salón Tecnológico de la Construcción ha contado con la muestra recientemente clausurada en el Museo Nacional de Cerámica sobre el legado Noya y que ha incluido material dibujado por alumnos de la Escuela de Ingeniería de Edificación de la UPV. ¡Gracias!